Continuando en este foro, ciclo permanente de los grandes temas y personajes como ahora con don José Teodoro Cardoza Olivas, con el mayor de la Fuerza Aérea Mexicana La maestra, pues fíjese con mayor razón, verdad Aquí tenemos a continuación con el tema sobre la seguridad social en México, las UMAS Saludos para Gabriel Díaz Morones, para Francisco Muñoz Apresa, para Roberto Villaseñor Para todas y todos los que están luchando, seguimos luchando contra la UMA Les informamos que continuamos, ya hay más de 100 legisladores federales Se les ha planteado la petición de intervención en contra de la UMA Y a través de juzgados de distrito Y bueno, pues vamos a escuchar al maestro Cardoza también Con los logros obtenidos en el movimiento constitucionalista Con los juicios de amparo en contra de la nueva ley de lista del 2007, verdad Maestro, está con su gente, si les gusta esta transmisión, compártanla Bueno, lo que, primero que, como introducción, quiero señalar Todo lo que voy a decir está apoyado en la constitución o en las leyes Todo, absolutamente todo Y para eso, desde esa época, habíamos empezado a desarrollar un proyecto El proyecto le llamamos, este, el semirrobot jurídico Mano, tiene un nombre, Mano Que significa maestro, normalista Son las dos primeras letras de las palabras MA, de maestro No, normalista, Mano Y este proyecto del semirrobot jurídico No viene a ser más que lo que hoy están intentando presentar Como inteligencia artificial Ahí están vendiendo cursos y quieren vender paqueterías, etc. De lo que es la inteligencia artificial Y esto es inteligencia artificial No demerece para nada lo que dicen Solo que hay una diferencia Esa inteligencia artificial Yo la creé y se le he dedicado Por eso le pusimos maestro, normalista A mis alumnos, a mis exalumnos De la Escuela Normal Superior de México Se las dedico ¿Por qué? Porque ellos, como maestros, tienen que ir a enseñar La constitución y las diferentes leyes Derechos humanos, etc. Y para eso tienen que manejar de manera rápida Fluida, de manera didáctica La legislación En ese caso, por ejemplo Aquí tengo uno de los capítulos De dos de los libros En que se apoya el proyecto Mano En ese caso es el Pandectas El Pandectas no es más que Toda la legislación laboral Recopilada ¿Qué significa? La constitución Todas las leyes del Congreso De la Unión Todos los tratados internacionales Que están firmados por nuestro país Todo la jurisprudencia Lo hemos acuerpado Esto es lo que le llamamos El libro Pandectas Y hay otro El Bademeco En donde tratamos de explicar Porque obvio Si yo la leo Como no tengo mucho conocimiento Ni práctica jurídica Muchas veces no lo voy a entender Pero hay ciertos consejos Que son básicos Que nos enseñan En las escuelas de Derecho Que es lo que nosotros Tratamos De explicar Y en ese sentido Hay otro libro El libro electrónico Van Bademeco El Pandectas Y el Bademeco Entre los dos integran Lo que llamamos El semirrobot jurídico Y ahí van a encontrar Todas las leyes Pero esto ¿Para qué nos sirve A nosotros como trabajadores En el caso De 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 las leyes del ICE Entonces lo que tuvimos que hacer Para poder Este En un momento dado Rebatir Teníamos en contra A todos los abogados Del gobierno A todos los abogados De los sindicatos De la FED Se del CENTE Que estaban avolando El proyecto de De Calderón De la nueva ley del Issste Hay que ser francos Hoy Si de un trabajador Se queja De que le metieron Las sumas O que le hicieron esto Le hicieron aquello Que le reclamen A quienes lo hicieron Y en ese caso Fue Calderón El PRI El PAN Apoyado por el PRI Pero no solo ellos También lo avalaron Los dirigentes chargos El Vestel Gordillo Joel Ayala Y todos los demás Contra ellos Nos enfrentamos En 2007 2008 Que fue Cuando Se Enfrentó Esta guerra Contra Calderón Esta guerra Duró dos años Metimos amparos Fueron dos millones De amparos Era lo que Nosotros veíamos Y eso lo pueden verificar En los Medios De comunicación Dos millones De trabajadores Amparados Contra la nueva ley Y uno Y uno De los principales Impulsores Era Aqueles de Orromán Me acuerdo Yo daba clases En la Universidad Obrera de México Daba las clases De Derecho y Previsión Social Y ahí se empezaron De modo Que cuando Se aprueba La ley De lista En 2007 Ya teníamos Nosotros un trabajo Bastante bien hecho Y consolidado Empezamos a tener Contactos Con diferentes Trabajadores De diferentes Sindicatos Los mismos Alumnos De la Universidad Central Ahí en la Carpa Y estaba promoviendo La cuestión De los amparos Y nos conjuntamos Fue una conclusión Excelente ¿Por qué? Porque yo manejaba La cuestión Del derecho laboral De la presión Y seguridad social Y Román Manejaba La materia De amparo Así es que Conjuntamos Los dos conocimientos Señores Hicimos Un texto De un amparo 578 páginas 578 páginas Era Consistía En nuestro amparo Que estaba depositado En la corte De manera Que la corte Tuvo que leer Pues estamos impugnando Todos y cada uno De los artículos De la ley Por ejemplo Unión de juristas De Miranda Esquivel Era un amparo Que tenía 18 19 páginitas Nosotros 578 Se pueden dar Una cuenta No solo era La extensión Era la profundidad De la actual De esa manera Por eso cuando vienen Los resultados Miranda Esquivel Dice Fueron 5 artículos Si fueron 5 artículos Porque a lo mejor Eso es lo que él trabajó Pero para nosotros Son más Porque nosotros Impugnamos Y la corte Tiene la obligación Un juzgador Tiene la obligación De responder Sobre lo que se le cuestiona Y en ese sentido Nosotros cuestionábamos Toda la ley Tuvo que resolver Sobre toda la ley Y en ese sentido Por eso nosotros Afirmamos Fueron 40 artículos Esta Este Por ejemplo Aquí tengo La constitución Si yo le digo A ese Semirrobot Que me localice Al artículo 123 Le aplico Y me lo localice Vamos a tratar De hacer un Un ejemplo ¿No? A ver si te acercas Acercamiento Este A ver Déjame ver Porque estoy Ahora sí Estoy Como estoy chueco Déjame acomodarme ¿Dónde está la villa? A ver Ok No 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 A ver Párate Si te acercas Si te acercas Si te acercas Si te acercas No Bueno Entonces Déjame ver Algo le pasa a esto Lo que hacemos es Darle Instrucciones Ahorita algo pasa Con la máquina Este Si yo le pido En la constitución Que me localice Determinado Concepto Determinado Término De manera inmediata Me lo localiza Si yo le digo Por ejemplo Una de las cosas Que están de moda En la constitución De género Si yo Tengo En mi Semirrobo Tengo toda la legislación Puedo pedir Que me localice En todas las leyes O en las leyes Que yo quiera La constitución De género Le pongo la palabra Género Y me localiza Toda la constitución De género Y después Será parte mía Este Discriminar Es decir Estas son las partes Los artículos De la constitución De género De la ley de género La aplicación De las leyes En función de género Y ya yo puedo Operar en ese En ese tenor En ese sentido Esta es La cuestión De que podemos Utilizar Nosotros también Tenemos Voy a Cerrar esto Para que ya no nos Estorne Es que teníamos Dos archivos Había De la misma Vamos a cerrar Dos Amigas Amigos Estamos en la Entrevista Sobre La seguridad Social En México Movimiento Constitucionalista Contra la ley Del Issste En el 2006 2007 De Calderón Y el Este Gordillo Aquí en el Foro Ciclo Permanente Los grandes Temas Retos Problemáticas Y personajes Nacionales Con nuestros Destacados Dirigentes Don Marco Antonio Tenían El mayor Marco Antonio Márquez La maestra Y todos Y cada uno De ustedes Por favor Compartan Este video En el Foro Ciclo Permanente De grandes Personajes Como ahora Contando aquí Con Afortunada ¿Verdad? Y magistralmente Con El gran Personaje Mexicano Don José Teodoro Cardosa Oliva Gracias En ese sentido En ese sentido Por ejemplo Utilizando El semirrobot Jurídico Hemos encontrado Algo Y ojalá Y lo entiendan Los senadores Y diputados La constitución Está llena De errores En 1907 Se emitió Una constitución Por constituyentes Que tenían Poca educación Hoy La constitución Actual La de 2023 Con muchos Constituyentes Permanentes Si se los llamaría Diputados Senadores Que tienen Doctorados Y postdoctorados Señores Está llena De errores Sigue teniendo Errores Que no Estaban En 1917 Y que hoy Si están Errores De ortografía Esto lo hemos Encontrado Les hemos Dicho Señores Si ustedes Se equivocan Están provocando Que las leyes Tengan errores Pero ese Es el problema No solo Se equivocan Diputados Senadores También se equivocan Los ministros De la corte Que cometen Una serie De errores En cuanto A la interpretación Cuando estamos Hablando De esto Les puedo señalar Aquí Una serie De errores Por ejemplo Le voy a Mencionar Uno De tantos Errores Ortográficos Trastorno Artículo 119 Constitucional Que utiliza La palabra Trastorno Como dice Ahí está Aquí está En rojo No sé Si se Alcanza a ver Aquí la tenemos Trastorno En rojo En esta palabra No existe En el diccionario Aludido O sea El diccionario De la Real Academia De la Lengua Española Ni es utilizada En términos Legales Siendo una palabra La palabra Correcta Trastorno Sin N Señores Los diputados Tienen doctorados Maestrías Y mínimo Cada uno Tiene Cinco asesores Con sueldos De 75 75 O 100 mil pesos Y esos doctores Esos asesores No son capaces Eso se lo mandaran A un maestro De primaria Se los corregirían De manera inmediata Comparemos el sueldo De un maestro De primaria O un maestro De educación física Con un Asesor De diputado Esta es una De las tantas Les puedo señalar Una serie de errores Vamos a hacer un curso Este Posteriormente En donde vamos a ir señalando Muchos de los errores Que tiene la cuestión Errores De técnica Jurídica No saben No saben ni contar No saben contar Empiezan con Los números romanos Uno Dos Tres Cuatro Cinco El número romanos Cuando están haciendo Las fracciones Y de repente Están en el Dieciséis Y de repente Regresan al ocho Digo bueno Pues en el dieciséis Sigue el diecisiete Pero no Bueno hay una serie De errores Esto es lo que nos Permitió Que en un momento Dado Atacáramos Y lográramos Demostrarles Que había una serie De errores En la nueva ley Del liste de Calderón Cuando estoy A ver Vamos a ver Aquí tenemos El archivo Tenemos La constitución De mil novecientos diecisiete La constitución De mil novecientos diecisiete Si yo la comparo En relación Con la constitución De dos mil veintitrés Es tres veces Más Voluminosa Imagínense Una constitución Por poner un ejemplo No es este el caso Pero un ejemplo Para que se pueda entender Si en esa constitución De los siete Pusiera mil palabras Y en la actual Tendría más de tres mil ¿Qué significa? Que es una constitución Voluminosa Que sirve de algo No Al contrario Lo que se recomienda Que es que las constituciones Deben ser cortas Breves Sencillas Como la estadounidense O la China O la China Las dos grandes potencias Mundiales En las constituciones Señores Que en comparación A la mexicana Mientras la mexicana Tiene Más de tres mil Ellos tendrían Como cien O sea Pocos artículos Muy clara Muy concreta Las dos grandes potencias No importa Aquí la ideología Las dos grandes potencias Coinciden En una constitución Breve Corta Eso es lo que Nosotros vamos viendo Pero también Encontramos Cosas Como la La siguiente El artículo 123 Constitucional Decíamos En el párrafo segundo Me señala Que la Legislación Que se refiere Al trabajo De previsión Y seguridad social Debe de remitirse Debe de remitirse A lo que establecen Los apartados A y B Y en esos apartados Para nada Aparece La cuestión De las sumas La cuestión De las sumas La inventaron Y la metieron En leyes Que no son De materia laboral Son de materia Administrativa O fiscal Y entonces No la quieren Aplicar en materia Laboral Cuando ahí Es donde La corte Debió de haber Señalado Señores Yo no puedo Usar Leyes Fiscales O administrativas Para regular Cuestiones laborales Y como no está Y la meten La metieron Siquiera Porque Los trabajadores Reclamaron Y dijeron Que analizaran No Nadie Dijo Que se metiera Pero ellos Estos señores La metieron Y hoy Algunos compañeros Dicen Es que es Jurisprudencia No, no es Jurisprudencia Esa es una Arbitrariedad Porque la Jurisprudencia Debe de ser La interpretación De la ley Y en este caso No están Interpretando La ley La están inventando Están yendo Más allá De lo que es La ley Por eso Continuamos En la lucha Contra Esas sumas Y en este momento Ante más de 100 Legisladores Federales La próxima semana Entrarán Juizos Constitucionales Para efectos De reforzar La lucha Contra la UMA Maestro Ojalá pueda usted Participar Y nuestro reconocimiento Desde luego A Francisco Muñoz Apresa Otro destacado Luchador No sé si lo conoces No, ¿verdad? A Gabriel Díaz Morones Gabriel Seguimos en la lucha Contra la UMA Pensiones Guadiana Maestro Pues nuestra felicitación Pero continúa Está usted En la entrevista Con el gran personaje Mexicano Don José Teodoro Cardosa Olivas Hablando sobre Temas tópicos De la ciudad social En conmemoración De un aniversario Más de que a ver Trabajo Trabajo Adelante Maestro Una intervención Más Con esto Quiero terminar Hoy Tenemos la información De que a muchos Sindicatos Ya se les está Acabando el negocio Nos dice la Secretaría Del Trabajo Que de Más de 40 mil Contratos Colectivos Solo se aprobaron 15 O sea Se ratificaron Por los trabajadores Por lo tanto La inmensa mayoría Ya quedan fuera Es decir Muchos de los dirigentes Charros Ya no van a poder Seguir cobrando Las cuotas sindicales Eso va a permitir Que como ya no Más de los tratos Colectivos De trabajo En muchas de las empresas Hoy los trabajadores Podrán organizarse Pero aquí viene la pregunta A los sindicatos A los líderes sindicales ¿Cuántos se Admiten por cuota? Señores Si yo tengo Y ojalá Y los trabajadores Hagan esta reflexión Porque esta reflexión Se la dirijo A los dirigentes Sindicales Si yo gano Mil pesos Me descuentan Generalmente El 1% Serían 10 pesos Mil pesos A la semana Pero si son Cuatro mil al mes Con un salario Bajo Serían 40 Pero si Eso a mí Pero si somos 10 400 Si somos 100 trabajadores Cuatro mil Y si son Mil Señores Son millones Por ejemplo El Cente Cobran Más de 5 mil Millones De pesos Al año De cuotas Y luego Los dirigentes Piensan Que solo es cuestión Por elegir A la nueva directiva Sindical No señores Los charros Del Cente No van por elegir La nueva directiva Van por ganar La directiva Porque así Ellos van a administrar La cuota sindical 5 mil millones De pesos Señores Ser lo que nos roban Nunca dan Información Pero aquí Viene la pregunta A todos los dirigentes Sindicales Incluidos los democráticos A mis compañeros Yo soy de la Cente Desde 1979 Cuando se cumplió La Cente Y un participante Trabajeros Contando la Cente Pero yo les hago La revisión Compañeros Contorta Tanto dinero De coca sindical Porque no somos Capaces De contratar Abogados Ah pero también Ingenieros Médicos Señores Yo veo Como La patronal Una empresa Tiene Tiene su despacho Contable Su despacho Jurídico Tiene La cuestión De los accidentes De trabajo Médicos Los sindicatos No Y eso Se podrían Contratar Muchos Provisionistas Que se Dedicaran A defender A la clase Trabajadora Con las Cotas Sindicales Pero los dirigentes Sindicales No les interesa No les interesa Yo no estoy diciendo Que me contraten Yo ya soy jubilado No me interesa Pero si Deberían ir preparando A la nueva generación De abogados ¿Cuántos abogados Pueden contratar El Cente? Desgraciadamente ¿Qué es lo que pasa? A un compañero Lo van a despedir Le van a levantar Una acta administrativa Se accidentó Tiene una enfermedad Proccional No tiene abogados Que le lleven Acaban de Intentar reformar La tabla De enfermedades Profesionales Y habría que ver Las tablas De enfermedades Profesionales Los maestros Nos enfermamos De la ligitis Crónica ¿Hay alguna Investigación? ¿Por qué Los maestros Se enferman? Por ejemplo Los maestros De educación física Una de las grandes Enfermedades Yo fui secretario De trabajo Conflicto De la sección 10 Me llegaban Muchos compañeros Desprendimiento De retina Y uno dirá ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues porque trabajan En el sol Se refleja el sol En los uniformes Blancos De los muchachos Va a directuar Y no era raro Y no era raro Que al maestro De educación física Se le caiga De la retina Y era frecuente Hay muchas enfermedades ¿Por qué No tenemos Un equipo De médicos Especialistas Que empiece A estudiar La cuestión De las enfermedades O un equipo De ingenieros Que nos esté diciendo Las condiciones En que están Los centros De trabajo Y que no se nos Vengan Caídas De escuelas Como la del Instituto Reexamen O el CETIS Que se nos cayó Aquí En el 85 Donde murieron Los muchachos ¿Por qué No tenemos Ingenieros? ¿Por qué No tenemos Biólogos? ¿Por qué? Señores Antes en las secundarias Había Medicina De trabajo Orientadores Psicólogos Educativos Esas plazas Las han ido Desapareciendo No solo Ya no hay Maestros Que den Esas materias O que pueden A los muchachos Cuando el muchacho Anda mal Estudiando mal ¿Quién lo debe De atender? ¿Un pedagogo? ¿O un orientador Educativo? Pero no No hay No hay Y el sindicato Que debería De contratar Porque tiene Las posibilidades Con esos miles De millones De pesos No lo hacen Es una invitación Que yo también Le reclamo Que le hago A mis compañeros Ya no Ahorremos Yo lo que veo En la CENTE Ahorita por ejemplo Andan tratando De contratar Abogados Externos Cuando se puede Hacer una De las cosas Yo se las Puse Y lo trabajamos Así Antes en la CENTE Se conformaban Comisiones jurídicas De abogados Que éramos maestros Que trabajaban En primaria Secundaria En escuelas Superiores Etcétera Se conformaba Una comisión jurídica Y esos compañeros Eran los que daban La asesoría jurídica Hoy ni siquiera Con eso contamos Hoy ni siquiera Una comisión jurídica Tenemos En las diferentes secciones La única Que la tenía Era la 22 Y el compañero De la 22 Sé que Pues ya terminó Su periodo Y ya se fue ¿Y dónde está? ¿Por qué no lo siguieron Usando los compañeros? Toda una experiencia Que tú eres Ese compañero Que puede poner Al servicio De los trabajadores En activo Yo les invito Compañeros Vamos a empezar Un curso permanente De actualización En derecho Del trabajo Gratuito Gratuito Yo ya me jubilé Yo ya no Estoy cobrando Yo ya no Así es que no Vayan a poner Pretextos Este Y sí invito A los compañeros Que estén interesados En participar En enterarse Vamos a pasar El mecanismo Del semirrobot jurídico Vamos a pasar Gratuitamente Algunos dirán Me decían ¿Por qué no cobro? Por una cuestión Yo ya recibí De la sociedad De la UNAM Institución Donde yo estudié Mucho Lo recibí De mis compañeros Hoy quiero contribuir Dejándoles Como herencia Este poco O mucho conocimiento Que he adquirido Muchas gracias Maestro José Deodoro Cardosa Olivas Concluimos Esta Revista ¿Verdad? Recordándoles Que uno De los principales Logros Que se ha tenido En esta lucha Contra la nueva ley Del Issste Fue echar abajo 40 artículos Resultado De la promoción De infinidad De juicios Constitucionales O de amparo ¿Verdad? Dos millones Se promovieron 2007 2008 Uno de los grandes avances Vale O sea 40 artículos ¿Verdad? 40 artículos O sea Que si fue Una lucha Contífera Ojalá Algún día Algún compañero Se atreva A cuestionar Esto Y hacemos Un foro Hacemos un foro Y en donde Les demostramos Que cuáles son Los 40 artículos Les vamos a La traigo aquí De hecho Lástima Que no nos funcionó Ahorita Muy bien La forma De traigo Me parece Que hagamos Otra posterior Y también Aquí nos da Algunas clases De derecho Al trabajo Claro Que si Ya ahora Que usted decida Claro Pues cuente aquí Con el espacio Mi maestro José Teodoro Cardosa Olivas Y le felicitamos Por su destacada Trayectoria Por su amor A México Por su lucha Y en defensa De los trabajadores Gracias Este es un folleto Que se imprimió En 2008 Que se Estuvo repartiendo Se reprodujo Por todos lados Se reprodujo Por la sección 18 Le cambiaron la carácter Y le quitaron Mi nombre Y lo repartieron Como si fuera De la sección 18 De la sección De la sección De la sección De la sección Es un obsequio Muchas gracias Es un obsequio Gracias maestro Es una investigación Este folleto Así como está Fue impreso Por el Situam El comité Activo del Situam Que hasta donde yo Tengo entendido Imprimió Más de 100 mil Ejemplares Y los distribuyó De manera gratuita Muy bien Pues vamos a proceder A dar por concluido Este Esta entrevista Con el maestro José Teca Carlos Olivas Y por favor Presidente mayor Marco Antonio Márquez Si gusta hacer Una felicitación Y entregar el galardón Junto con Berkis Y la maestra Alejandra De la lectura Hoy este día Hoy este día Entregamos Con mucho honor Y mucho respeto El programa nacional Permanente En el programa En el programa En el programa Permanente De amparo A la gente Dentro del foro Permanente De las grandes Temas Personajes De los grandes Regionales Nacionales Y mundiales Se otorga El reconocimiento Distintivo Por vía galardón Por promoción A los valores De virtudes humanas Defensa De los derechos Humanos Legalidad Y amplio sentido Al licenciado José Teodoro Caldoza Olivas A ver si gusta Seguirle leyendo Desde aquí Por favor Y por su ¿Dónde está? Y por su participación Como ponente Sobre la seguridad Social y médica Con mucho gusto Atentamente Abogado Marista Comandías Vázquez Presidente De la academia Y programa De amparo De la organización Mundial de abogados Parlamento Constitucionalista Director De la Comisión De derechos Humanos Y amparo De la fundación Cultural José Muñoz Cota Y de derecho Del colegio Internacional De profesionistas De la cumbre Mundial De conocimiento De enlaces Del foro Libre Y social Con legisladores A nivel nacional Y coordinador General Del consejo De organizaciones Agrupación Política Nacional Doctor Honorí Causa Por conferencias Y partidas A nivel nacional Y casos Ganados Con relevancia Nacional Muchas gracias Muchas gracias Atentamente La doctora Quirotar Quirotar Muchas felicitaciones Muchas felicitaciones 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 Algunas palabras Mi maestro Les agradecemos Más que nada La difusión A mí lo que Más me interesa Es la La cuestión De la difusión Porque Ahorita Hay una campaña De que no se puede No se puede Y que la corte Ya decidió Que emitió Jurisprudencia Señores Esa jurisprudencia Se puede echar Abajo ¿Cuál Jurisprudencia Para que el auditorio La jurisprudencia En donde la corte O una sala Es la que determina Que Las sumas Se pueden Aplicar Para el pago De las pensiones A jubilados Felicitaciones En donde Nos afecta A todos En este caso A un servidor No había yo Hecho otra Antes ¿Por qué? Porque estaba metido En otros problemas Y dije Me voy a reservar Este pleto Que tal vez Sea uno De los últimos Este Para que De los últimos De los últimos Ahora que me jubilen Porque si Quiero agarrar Y Demostrarle A los ministros Que son unos Ignorantes Ninguno De los ministros De la corte Digo Ninguno Maneja el trabajo Provisión y seguridad social Todos son civilistas Penalistas Mercantilistas Administrativistas Pero ninguno Es laboralista Y rujuncia Por eso Me perjudica Pues yo pienso Que usted Fue con su trayectoria Profesional Como profesionista Que es Con los amparos Que tiene Por parte De la Academia Mundial de Amparo De la Organización Mundial de Abogados Por la trayectoria También que ha tenido En otras instituciones Prestigiosas Como esta Que acabo de nombrar Pues yo creo Que usted ya Debería ser candidato Para ser Para el ministro Ya del trabajo ¿No? Sí pues yo Usted sería un secretario De trabajo Sí un secretario De trabajo Porque Sí merece Un gran puesto De honor Para poder amparar A todos los trabajadores Y que México Sea Pues la guía El ejemplo Para los Trabajadores Del mundo En otros países Porque también Lo que sucede Aquí sucede En todas partes Yo voy a continuar Con mis compañeros Y maestro Hicimos un excelente Trabajo 2007-2008 Creo que Podemos seguir Claro que sí Y maestro Próximo lunes Vamos a estar En juzgados Federales De amparo A ver si nos concede El honor De acompañarnos Vamos a interponer Más juicios De amparo Contra la UMA Donde estamos Involucrando A liquidadores Que como usted decía No atienden Lo que deben de atender No atienden Lo que deben de atender Se preocupa A las dos de la tarde Se preocupa Por muchas cosas Pero no por los trabajadores Recuerdo que En una ocasión Los sindicatos Que asesoraron Los trabajadores Que llevaron los amparos Hicimos un plan Antón enfrente Del Senado Fuimos Se les avisó Tres días antes Se les dijo Vamos a ir Se desaparecieron Los señores Se supieron Que íbamos a llegar Y se fueron Ni siquiera Los secretarios Se esfumaron Eso Y Yo me preguntaría ¿Cuántos De los actuales Permanecerían? Yo que la mayoría Si fuera un grupo De mujeres Si Pero si somos Los trabajadores No Solo que se les olvida Que entre los trabajadores Hay mujeres Y hay varones Muchas gracias Muchas gracias De estar con el licenciado José Que nos dio Una excelente explicación ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?